MAMERI PUIYE YO YANTE SOYE NEN A LA GARIPA YANTE SOYE MAMERI PUIYE YO YANTE SOYE NEN A LA GARIPA YANTE SOYE MAMERI PUIYE YO YANTE SOYE NEN A LA GARIPA YANTE SOYE MAMERI PUIIYE YO YANTE SOYE NEN A LA GARIPA YANTE SOYE NIGERA WARI BAATIGIYE IMELAVA SAY AAAijphones NIGERA JAMA BAATIGIY IMELAVA SAY愛 NIGERA FINI BAATIGI IMELAVA SAY ALE NEMI reforms ¡Gracias! 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 ¡Gracias!